¡Suscríbete al canal! Y voy a coger dificultad mafioso que vendría siendo la media, pero vamos, ya os digo que es posible que lo tenga que bajar, porque me parece absolutamente complicado. Esto es un pequeño resumen que nos van a hacer de la entrega número uno del juego. Y aquí, un sol por allá, y sin comerlo ni beberlo aparecieron los humanos, las vacas y más cosas andando por ahí. Las vacas, importante. Y a la oscuridad le sentó fatal. Entonces empezó a sembrar el terror por todo el mundo, ocupando distintos avatares humanos. Todos ellos creían tenerla controlada, pero no se puede controlar a la oscuridad. Es ella quien te controla. Lo que nos lleva a un tal Jackie estacado. Ya sabes, sorprenda, sin familia, esperanza ni futuro. Acabó mal, como no podía ser de otra manera, partiendo cabezas para la familia Frankezi. Jackie llevó una vida bastante sombría. Hasta que cumplió los 21. Luego se oscureció aún más. Cabría pensar que heredar superpoderes sería una gran ventaja para alguien como Jackie por aquello de dedicarse a liquidar gente y todo eso. Y sería cierto de no ser por el demonio que habitaba en su interior. El caso es que la oscuridad no solo dio poder a Jackie. Lo convirtió en un dios. Pero solo cuando la luz no brillase. Un buen día, la mafia se volvió contra Jackie y puso precio a su cabeza. Toda la mafia neoyorquina contra Jackie. Y la oscuridad. Pero por negro que fuese el porvenir de Jackie, tenía una luz en su vida. Se llamaba Jenny. Lo de esos dos venía de lejos. Todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro. Y precisamente eso es lo más trágico de todo. Porque la mafia seguía detrás de Jackie. Y pensaron que el modo más rápido de llegar a él sería quitarle su única razón de vivir. Matar a Jenny fue la mayor estupidez que pudo haber cometido la mafia. Porque sin ella, Jackie no solo carecía de razón para seguir viviendo. Tampoco tenía nada que perder. En cuanto a la oscuridad, Jackie la ha contenido durante años. Pero no importa lo mucho que se esfuerce. Nadie puede contener a la noche. Si no logra controlar esa cosa que lleva dentro, pronto no quedará nada de él. Se verá reducido a un cascarón vacío. Y la oscuridad estará encantada. Mi padre me dijo algo poco antes de morir. Dijo, Jackie no puedes huir del destino, pero al menos debes intentarlo. Por aquel entonces no supe a qué se refería. Había algo dentro de mí. Algo espantoso, esperando una oportunidad para salir. Y cuando lo hizo, me obligó a mirar como le volaba en la cabeza. Una persona que me importaba más que la vida. Después me otorgó poder para la venganza. Para hacer el tipo de cosas que solo se ven las peores pesadillas. Con cada muerte se volvía más fuerte y difícil de controlar. Hasta que hallé el modo de contenerla. Pero desde entonces me atormenta para que la liberé. Se hace llamar la oscuridad. Me he estado calladita porque no sabía cómo estaba el volumen de los diálogos. Y así, de parte, aprovechamos el prólogo y nos centramos un poco de qué va de historia. Os presento a nuestro nuevo mejor amigo. Que va a ser Vinny. Toma, ya empezamos bien. Eso digo yo, nos ha dicho la derecha. Pero ¿dónde quería que miráramos a este hombre? Estoy más malita que de costumbre. Estoy por pachuchilla de la garganta. Así que si me oís pegar algún gallo... Oh, las gemelas te esperan. Qué guay. Venga, va. Por una vez en un juego nos reciben bien. Y no nos quieren cortar la cabeza. Ni nada. Ni nos despertamos en una isla desierta. Eso está guay. Nos van a llevar a mojar. Eso está estupendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Quiere un huevito para la baba, Vinny? Ah, que podemos girar la cámara. Bueno, esta chica como veis es un poco realista, pero en plan cómic. La verdad es que está muy... Está muy simpática. A mí me gusta bastante. Joder, pues son un poco feas las gemelas estas, ¿no? Me parece a mí. Uy, qué mesa más vieja. ¿Pero cómo me voy a acordar con esa cara de mierda que tienes? Sí, claro. Me parece que después de esto nos vamos a acordar de las gemelas forever and ever. Bueno, empezamos bien. Retiro todo lo dicho, ¿vale? No nos van a llevar a mojar. Nos van a intentar cortar la cabeza. Para variar. El juego es un poquito vasto en el... Bueno, ya lo podéis ver. Es un poquito, vamos a decirlo, explícito. Así que... Si sois de estómago débil, ya sabéis lo que toca. Venga, va. Que vamos a empezar a pegar tiros. Uy, 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 uy. A ver, ¿dónde estáis, cabrones? Devolverme mi pierna. Bueno, os presento a nuestra amiga de la oscuridad. Está ahí dándonos la chapa. Muérete, hombre. Pesado que eres un pesado. Venga, uno menos. Soy malísima, hago los shooters, ¿vale? O sea, no os asustéis si me vais a hacer mucho el manker. Prometo que haré lo posible por mejorar, pero... La verdad es que yo no soy una pro de estos juegos, precisamente. Anda, mire, hemos conseguido matar a todos. Bueno, nos han dejado la pierna bonita, ¿eh? Yo quiero mi dedo pulgar. Uy, coño, que están aquí. Venga, va, vamos a ver si... Ah, mire, estos ya son nuestros chavalillos. Dios, creo que lo he matado yo. Oh, mierda. Empezamos bien. Devolverme mi pie, cabrones. Quiero mi pie. Si no, ¿cómo voy a andar? Así no se puede ser un engendro de las tinieblas. Se supone que realmente no tenemos nada especial en este preciso momento de nuestra vida. Porque estamos intentando, vamos a decirlo así, contener a la oscuridad. Así que de momento... ¡Hala! Venga, también. Bueno, esto es lo que llaman en la tele alunizaje, ¿no? No me extraña que te falte el aire, hijo. A mí también me faltaría. Aquí otra cosa no, pero tiene que haber sangre. Pues muy mal. Al gimnasio no se deja de ir. Si lo jodido es empezar. Una vez que empiezas a ir, ya digo yo que será más fácil. A ver... ¡Y, y, y! ¡Venga, va! Ven aquí que te enchufo. ¡Eh! Eso ha sido un headshot perfecto, ¿eh? Me están disparando y no sé de dónde. Vale, ok. Me voy a tener que poner gafas al final, ¿eh? Espero que esté, que esté bien el volumen. Ah, muy bien. Venga, va. Que nos acaban de dar dos pipas y ya somos ultrapoderosos. Ahí, mira. ¿Puedo romper la botella con la feria? Ah, mira, pues sí. Venga, va. Que te voy a hacer un poquito de tequila en el ojo, que eso tiene que doler. Fijo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Déjame en paz! Cabrones. ¡Uh! Una cocina. Ah, la estamos dejando el suelo bonito, ¿eh? ¡Oh! ¡Peonis! Bonita marca para hornos. Muy bonita. Ahí tenemos las cacerolas y los platos importantes. ¡Muere a gas! Pues estás tú. Y si disparo aquí, ¿qué pasa? No me deja, ¿no? ¡Buah! Se ve todo el gas aquí. Como dispare a alguien aquí y vamos a salir volando, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Que te calles! Bueno, pues el juego bonito. Muy breve. Porque hemos muerto lo que viene siendo, creo que a los ocho o nueve minutos, pero... Las muertes violentas te proposicionan más esencia. ¡Usa mi poder o muere! Pues... ¡Hala! Empezamos bien. Mira, este es el cojo de Lepanto. Usa W para avanzar. Ven aquí, que te voy a quitar el bastón y te vas a caer... Con todos los dientes al suelo, chaval. Oye, esto me parece muy sádico. Vale, que se supone que somos unos cabrones, pero... Venga, va. Liberemos la oscuridad. Lule, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Bueno, os presento aquí a... A Manolo y a Pepe. Que son nuestros tentaculillos. Venga, va. Ahí. Pero que salpique la sangre, coño. Que si no... ¡Hija! Uno menos. Y partido por la mitad. A tomar por saco. Eso pasa por matar a Jenny y tocarme las narices. Ay, mira que bien que nos reconstruyen la pierna. Fantástico. Me podían reconstruir el pantalón también. Que estoy yo de calza por el mundo. No tiene buena pinta. Oh, Dios mío. Uh, mira. Este lo podemos coger, ¿no? Ay, cómo se cogían cosas. Con este, vale. Bueno, si alguien quiere muslitos para comer... Pues aquí tenemos un muslito. Habla con Vinny. ¿Qué ha pasado, Vinny? ¿Quién nos ha atacado? No sé qué hacer ni idea. Si alguien... Cojo de mierda ese. Verás tú. ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el carijón. Nuestros chicos están delante. Puedes reunirte con ellos en la calle. Venga, va. ¿Qué voy ahora? Tengo... Tengo que recuperar el aliento. Recoge las tripas del suelo también, si eso. Perdóname por la tos, pero como os digo, estoy un poco... Un poco malita. Entonces no vienes, ¿no? Venga, va. Vayamos, ¿no? Este hombre dice que está bien. Bueno, vamos a tirar aquí al muslito, al cubo de basura, ¿no? Que va a ser lo más higiénico. Backspace para ver tus objetivos. Reagrúpate con tus hombres en el exterior del restaurante. Bien, correcto. Uh, para coger los tetos. Venga, va. ¡Lol! Pero que le acabamos de empalar. Estamos bien. Se supone que las muertes violentas nos dan más puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí también me gusta eso de las tripas. En el fondo, los higaditos de pollo encebollaos están bien. Bueno, estos serían higaditos de mafioso, ¿no? Realmente estarán buenos. Ah, vale. Esto hay que pegar tajos para abajo. Bien, bien, bien. Ah, mira. Más amiguitos. Ven aquí. Gidipollas. Que te voy a enseñar yo a dar jarabe de palo a tu tía, la del pueblo. Yo jugando a estos juegos me veo muy violenta. Así que perdonadme si me... Una cantidad de tacos absolutamente desmesurada. Que no es mi intención, ¿vale? Pero... Ay. Pero esta no era nuestra churra y muerta. ¿Qué hace aquí? Espera. Ah, pues nada. Empezamos bien. Vamos, que estamos sonos de la cabeza o más. No tiene sonido la oscuridad. No tiene sonido la oscuridad. Dejadme que mire un momento el volumen de los diálogos que me parece a mí que no está del todo correcto. Vale, le he subido un poco el volumen a lo que son los diálogos, ¿vale? Para cuando hable la oscuridad. Como estamos un poco sonados, ¿no? Pues nos dice cosas. Ahí va. Empezamos bien ahí a voces. Hola. ¿Qué tal, amigo mío? Agarra a los enemigos. Que tienen un corazón brillante con la Q. Pa' mí. Y ahora ejecutamos. ¡Ah! Colleja, en serio. Ese combo se llama colleja. Me lo... Que... 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 Una caja a la cabeza. Ahí bien atinada. Y ahora nos lo comemos. ¡Ah! La... Vaya boca tienes, chavalito. Te tenía que haber arrancado la cabeza, que así total. Ah, mira. Ya tenemos nuestra primera pipa. Esto mola. Tira pa' allá. Gilipollas. Ah. Mira. Podemos coger las puertas de los coches. Oye. Esto es súper práctico, ¿no? Venga. A tomar por culo. Do menos. Me... Me va a gustar a... Deber saltar. Tripas. Ahí había uno, ¿verdad? Lo he visto yo. Ven, ratita. Quiero verte la colita. Ajá. Ahí venís, ¿no? ¿Hay más puertas? Oh, mierda. Esto es una... Esto es una cagada. A ver si consigo atinarles en condiciones. Eh... Lo habíamos puesto en modo... Modo medio al final, ¿no? Bueno, como podéis ver... La vida baja, pero lo que viene siendo subir no sube, ¿no? Así que... Vamos a intentar... No liarla demasiado. Que papá lo me muero en la primera misión, ¿no? Bueno, hemos dejado el suelo bonito, como podéis ver, ¿eh? Dos armas. Buah. Chachi. Ven aquí, mariquita. Te voy a dejar sin cabeza. Oye, la verdad es que esto de ir... Arrancándole las cabezas a la gente... Tiene su sex appeal. Uy, ¿qué ha pasado? Buu, 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 buu. Que estos van a volar toda la calle con tal de matarme. Pues nada. Lo he dicho, el juego breve. Hemos jugado un poquito más, pero... Realmente esto de estarse muriendo en cada esquina de... De la calle... ¿Y eso qué es? Un mono con una... Esta con la bandera de Estados Unidos. O de... O de Inglaterra. Es que no lo veo bien. Y serás capaz de pegarme un tiro. Que estoy en el suelo tirado. Toma ya, di que sí. Y ahora sacale los ojos. Que se lo ha ganado. Hombre. Si puedo abstenerme, mejor. Perdónate, acabas de tirar un pedo, pedazo de guarro. Empezamos bien. Si alguno me puede decir en qué parte hemos invocado... A ese ser que se va tirando pedos... Pues ya si eso me informáis. Porque yo juraría que no... Que no ha sido mi intención. Oh. Una micro-uci. Eso me gusta más. Para equiparte armas, pulsa cuatro. Para llevar una en cada mano. Bueno, yo prefiero llevar la micro-uci a secas. Este me lo llevo. Que no se ha mirado mal. Perdona, te estabas... Ah, pues nada, nada. Te lo dejo ahí. Que si lo has meado... Oye, pues para ti. Para ti. Marcar territorio siempre es positivo, ¿no? No te preocupes. Que yo arranco la puerta de cuajo. Venga, va. A tomar por saco. Alegría. A ver qué es esto. Ah, bueno. Estos son las reliquias. Creo que nos dan... Bueno, la esencia, ¿vale? Que es lo que estamos consiguiendo. Cuando matamos gente de la forma más violenta y sádica posible. Se puede usar para comprar una especie de talentos, ¿vale? Que nos van a mejorar. En esta especie de altares, vamos a llamarlos así. Así que... Gracias a la esencia oscura de consiguiendo. Matando enemigos. ¿Veis lo que os acabo de decir? Tenemos que adquirir el talento comer corazones para recuperar vida. Así que me lo acabo de comprar. Ajá. Bueno. Más que cuatro árboles de talentos. O sea, realmente veis. Esto es una ruletilla que va girando. Así que vamos a... A inspeccionar a ver qué podemos comprar. Lanzo enemigo al aire. Nah. Mariconadas. Aumenta la capacidad de munición de todas las armas. Pues eso me... Eso me convence más. Ay, mira. Cogí enemigos vulnerables y pulsa uno para realizar una ejecución de salud. Bueno, de momento... Va a tener que servir así. Ah, mira. Comer corazón. Vamos a... Dios, qué asco, colega. Fua. Lo he dicho. Si sois de estómago débil... Absteneros. No sé si de ver los vídeos o de jugar al juego. Y esto no lo puedo romper yo. Uh. Venga, va. Creo que lo ha roto el... El bicho este. Ala. Y se nos ha electrocutado de paso. Alegría. Toma por saco. Ay, mira. Más amiguitos. No hay nada por aquí para tirarse. Toma ya. Uno menos. Mira, un pale de la naranja. Venga, también. Ala. Tira con tu puta madre. Perdón, perdón, perdón. Que, que... Lo he dicho. Que yo con estos juegos me motivo demasiado. Y termino diciendo cosas inconvenientes. Venga, un corazoncito por aquí. ¿Este no le puedo sacar de aquí? Ah, sí. ¿Ves? Comer corazón. Ya está. Ay, 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 ay. Madre mía. Bueno, mi puntería, como veis, deja muchísimo que desear. Ayuda a oscura supongo que es cuando el... ¿Cómo podemos llamar? Era Manolo y Pepe, ¿no? ¿Cómo podemos llamar al oscuro este? Charly. Así, por ejemplo. Toma ya. Vaya meco que le acabo de pegar. Eh, no sé cuánta esencia tenemos, pero sería... Mmm... Very, very interesting. El hecho de poder... Ah, mira. Dos armas. Venga, va. Que llevamos dos... Dos mini-metraquillas. Y la bombilla también. A tomar por saco. Venga. Eso era un... Un tío que no se sacó el carnal de confiar. Eh, voy a mirar si me perdonáis. A ver si puedo hacer lo de las ejecuciones... O sea, a ver si puedo comprarme... Lo de las ejecuciones de salud esas en los talentos. Que no sé cuánta esencia tengo. Pero es que para recuperar vida me parece... Bastante interesante. Siento darme la vuelta y tal, pero... Ah, muy bien, ¿ves? Coge enemigos vulnerables y pulsa uno para... Ejecutar una ejecución de salud. Perfecto. Vale, ahora ya podemos ir a... Anda, hola colega, ¿qué tal? Wow. Estoy topro, ¿no? Aquí con los headshots. Veréis lo que me dura, ¿sabes? Si lo que tardo es morirme, que no va a ser demasiado. Porque cuando me hice la demo creo que me morí como siete veces, pero... De momento, mientras dure la racha... Otro corazóncito para comer. Mira, qué bien. Estoy realmente con un poquito así de... Pues yo qué sé, de cebollitas... Y con un poquito de sofrito... Pues yo creo que estaría mejor. Pero... Tomar por saco la luz... A ver, ¿hay más amiguitos por aquí? Vamos a coger una... Una puerta a escudo de estas. Que posiblemente... Anda, míralos. Que están ahí... En plan de que no va con ello la cosa. Después de haber matado a mi churri Jenny. No sé ni dónde he tirado la puerta, ¿sabes? Venga, toma por saco. Uno menos. Sí, pero de momento queda... Queda peña viva por aquí, así que... Vamos a... Darles, matar y le... Comamos corazones, comamos corazones. La verdad es que no sé si veis la... Lo que es la animación de comer corazones. Pero dato el asco... De lo máximo, lo mayor. Venga, a ti te voy a hacer una ejecución de salud de esas. Ahí, venga. Alguien ha pedido... Yo qué sé, esos de cordero o de mafioso en su defecto. Me parece a mí que vamos a ir servidos. No tengo casi munición, lo cual me parece una cagada muy grande, pero... Las luces, realmente, ahora lo veréis, son malas para nosotros. Porque hacen que aquí, que Pepe y Manolo se escondan. Entonces es bastante contraproducente. Que Pepe y Manolo nos abandonen. Porque perdemos nuestros superpoderes... Superdemoníacos de la supermuerte. Y claro, pues realmente es algo que es malo. ¡Uy! Hasta que hayas destruido la luz. Bueno, pues con pegarle un tiro yo creo que Pro, ¿no? ¿Cómo puedo tener tan mala puntería? Ahora. Sí, sí. Oscurita mejor. Que por la noche todos los gatos son pardos. Y siempre mola más. Pero estos demoníacos y la regeneración de salud... No funcionan. ¿Veis lo que os he dicho? Cuando hay luz, entonces... Vamos a ir disparando a todas las bombillitas que nos encontremos. ¿Ya me estáis llamando fea? Tomad por culo. Llamad fea a vuestra tierra del pueblo. No tengo munición, lo cual no es nada, nada bueno. Ya os lo digo. Vamos a cepillarnos a un individuo de estos que vamos muy cortitos de vida. ¡Ah! ¡Qué grima, nen! Venga, di que sí, que nos salpique la sangre a... Que nos salpique la sangre, que si no, no mola. Bueno, por lo menos he conseguido algo de munición. Sí, tú, tú ven pa' acá. Que te voy a explicar el por qué no hay que tocarle las narices a la nena. Pero si me los estoy comiendo enteros, ¿pa' qué tantos corazones y tantas historias, hijo? ¿Y tú qué respuestas quieres? Si ya... Si realmente... Pocas respuestas necesitas, hijo. A ver. Anda, que estarse gastando... Bueno, me voy a poner solo a la pistola, porque es que es ridículo. Ir con dos pipas y no tener munición. Solo nada más que para una, ¿sabes? Pero bueno, y tengo ocho tiros con esta, así que tampoco... A ver si a este le puedo matar sin gastar munición. Ven aquí, dame tu corazón. Ahí, ahí. Vale. Bueno, vale, ya vamos teniendo algo más de munición. Tenemos quince tiros. Ahí, ahí. Mira, a este le cogemos. Pero... Pero que no temes encima de las cosas, gorrino, que eso no está bien. Dios, ¿habéis visto alguna vez en las carnicerías que tienen a las vacas colgadas, así que se les ve... Todos los intestinos... Bueno, todos los intestinos, no. Joder, que basta, que soy yo también. Que se le ve, pues yo que sé, la columna vertebral y todo eso. Pues ahora mismo estamos del palo ahí. Partiendo la gente como si fueran gorriñillos. Se supone que alguien me está disparando, pero no lo veo. Eh, asoma el morrito. Que sé que estás ahí, chaval. Es que me gustan un montón los gráficos. Me gustan... Me parece una pasada. Ah, mira, ahí tenemos el otro gacho del amigo este. Vamos a ver si se lo... Toma, tu colega. Ahí tiene, la cena. Pues nada, que no. Que no les damos. A ver, uno menos. La luz nos la cargamos, importante. Que si no, recordad que Pepe y Manolo se van. ¡Ay, madre, 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 que me muero! ¡Ay, madre! ¡Que la cago, que la cago! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Veis lo que os he dicho? Que yo no he nacido para... Para esto. Ah, mira que viene un headshot. Fantástico. A este poco le voy a disparar en la cabeza, me parece a mí, pero... Quita, muérete. Que como me matéis en el primer capítulo estamos jodidos. Seguro que los chicos se enfadan conmigo por ser un paquete de mujer. ¡Eh, eh, eh! Pero ¿desde dónde me disparan, tío? Que es que no lo veo. A ver, ¿no me he dejado algún corazón por aquí para comerme? ¿O algo de esto? No, a este le he partido por la mitad. Por nada, no tenemos corazones. ¡Que sí! ¡Que mira eso! Mira, ¿sabes lo que te digo? Así no miráis más. Y dejáis de fastidiarme. ¡Bú! Más bestia. Me acaba de pegar. No sé yo cómo se habrá grabado con el... Con el Fraps, pero... A ver, yo sé que hay tíos ahí, ¿vale? Así que vamos a llevarnos bien y a asomar el morro. Que es que no quiero morirme en mi primer capítulo. Necesito vida. ¡Polines! Obsesivos. Que sois unos obsesivos. Ah, mírale. Ahí está. Venga, va, va, va. Vale, muerte. Vamos a comernos el corazón echando leches. Ah, mira, sí tengo corazones aquí. Anda, que yo también. Qué paga que soy. Si lo llego a saber, me acerco. Comer corazón. Hola, una escopeta. Yo quiero. Dame la escopeta. Dámela. Es mía. Joder. ¿Cuatro de munición? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Dónde voy con cuatro mierdas de munición? Venga, va. Dame la papelera. Que igual sirve para algo. Ah, mira. Podemos comprarnos más talentos. Había uno que me recomendaron encarecidamente que cogiera. Que es el de... Bueno, digamos unas ejecuciones que daban... ¿Veis? Que dan munición. Pero de momento no tengo... No tengo esencia suficiente para obtenerlo. Vamos a decir así. Bueno, de todas maneras... Voy a ver si consigo un puntito de guardado. Muérete. Y dejamos el capi de hoy. Y la intro por aquí. Que me parece a mí que me estoy regalando un poco. A ver. La luz. Que eso molesta. No sé cuánta esencia tengo. O cuánta pedía. Un poco más, ¿no? Bueno, tampoco me voy a obsesionar mucho con los talentos. Pero es que lo de la munición empieza a ser un... Un very big coñazo. Venga, va. Ahí. Con la escopeta. Venga, uno menos. No, 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 no. ¡Hala! Bueno. Mafioso a la parrilla. Mafioso empanado. ¿Os ocurren más formas de comer a los mafiosos? Porque a mí de momento... No sé si es porque es un poco tarde. Pero no se me ocurren demasiadas más. A ver, ¿cuál es el gilipollas que me está disparando? Que le voy a dar recuerdos. De él y de todos sus antepasados. A ver. Venga, va. Que tengo que acertarle. Deja de paquear a Almu. Que como te mueras... Te pega a los chicos. Venga, va. Uno menos. No pasarán más trenes por aquí, ¿no? Voy a ver si consigo... Abreviar un poco. Que si no... Os voy a dejar a la mitad del... Del capítulo este. Y no me apetece. Microuci. Un corazón. Otro corazón. Importante. Esto no tendrá ninguna movida de las vacas locas. O algo de eso, ¿no? ¡Estacado se acerca! O sea, nosotros. ¡Juas, juas, juas! Venga, allá va. Allá vamos. No hay más munición o más cosas por aquí. Venga, y esto, la papelera me la llevo también. Oh, no, esto no es una papelera. Es un... ¡Ja! Estás muerto, estacado. ¿Tú estás seguro? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un tren! ¡Oh, uf, uf, uf! Vale, ya está. Esto ha sido obra y gracia de Pepe y Manolo. Que nos han dicho... ¡Yé! ¡Escóndete! Que si no te van a dejar, vamos, empanadísima. Persigue a los enemigos por el túnel. Bueno, pues chicos. Vamos a proceder a adentrarnos en el túnel. Y ahora sí, que lo vamos a dejar aquí. Que me parece a mí que para ser una intro me he regalado muchísimo. Con el capítulo de hoy. Así que bueno, espero... Ah, la di que sí. Tú me ate para terminar el capítulo ahí. Venga, todo sexy. Di que sí. Ánimo. Lo he dicho, un besito. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!